¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy estamos lunes, excelente inicio de semana y este día tengo el gusto y placer que me acompañen artesanos de la Fundación Manos Mágicas. Bienvenidos a Cancún Channel Café. Muchas gracias. ¿Me dice su nombre por favor? Buenos días, mi nombre es Fabi Kahn y me dedico a elaborar playeras bordadas en punto de cruz a mano. Bueno, buenos días, mi nombre es Liliana Ramírez, yo soy emprendedor, me dedico a distribuir productos de jabones de miel principalmente aquí en Cancún y como artesanos estamos emprendiendo el rehuso de frascos pintados a mano para diferentes usos. Buenos días. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, yo soy emprendedora artesanal y es lo que son las alpargatas artesanales en Yute. La verdad, muy cómodas, son unisex y también lo que son guayaberas y blusas. Estamos aquí ahora sí que invitados para que nos conozcan, conozcan la fundación a la cual representamos y pues, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Nicolás Asensio, buenos días a todos. Gracias por la invitación, señor Sergio. La verdad, yo me dedico a lo que es la pintura y artística con frases artesanales, este, más que nada, este, tratando de rescatar valores, valores ahorita a la familia para que pues realmente podamos hacer algo a la ciudadanía. Buenos días. Bienvenidos a Cancún Channel. Gracias. Verle su trabajo, sin duda alguna, me emociona porque están hechos con cariño, con esmero, con pasión. Yo me imagino ver una playera como esta, con puntos de cruz, que es un trébol de la buena suerte. ¿Cuántos días le lleva a cada uno de estos trabajos? Bueno, esto generalmente nos lleva, pues si nos dedicamos al 100, nos lleva a veces hasta 5, 6 horas, dependiendo. Si te dedicas al 100 a eso, te lo acabas a lo mejor en un día, pero si no, a veces sí te lleva más tiempo. ¿Hace cuánto tiempo que se dedica usted a esto? Bueno, esto ya tengo yo como un año, un poquito más que empecé a crearlos, y ahorita ya dedicada al 100, apenas empezamos como en octubre del año pasado, que nos dedicamos ya a esto de plano. ¿Y anteriormente a qué se dedicaba? Uy, anteriormente me dedicaba a los números. Yo creo que los números me siguen. Este, trabajaba yo como en la contabilidad, sí, este, afortunadamente digo, lo dejé y me dediqué ya a esto. ¿Sin dependizo? Me independicé, ahora prácticamente estoy emprendiendo, sí. Excelente, qué buena idea, qué buena, aparte estamos buscando oportunidades, mercados para dar a conocer su producto, ¿no? Es correcto, sí. ¿Es difícil, es difícil encontrar mercados? No, porque tanto puede estar, este, en las redes sociales, así como con los conocidos, ¿no? Que el vecino que le dice, oye, estoy vendiendo, y la verdad me ha ayudado muchísimo, ¿no? Claro. Este, por todos lados he estado, este, trabajando, al igual que estamos ahorita con la fundación, y darnos a conocer es súper, súper importante. Claro, aquí vemos otra playerita que trae usted. Esta es, ah, sí, este es un diseño de inicial, sí, hacemos el color que ustedes gusten, el diseño que ustedes gusten, lo podemos hacer personalizado, hay unos que son de colores, no solamente un tono, y también otros de puntos de cruz chiquititos, este es el grande. Este es el grande, este es el grande, sí, pero también manejamos... Dime las opciones de Andito para que podamos mostrarle el equipo, el trabajo, pero aquí vemos otra, que este es de motivo, ¿no? Sí, esto fue alusivo al Día de Muertos, así como hicimos playeras para niños, niñas, más bien, hicimos para adultos, mujeres, dama, este, igual prácticamente así, pero esto cambia un poquito, porque estos son los puntos tradicionales de nuestras abuelitas, los que ya conocemos, la cadeneta, el diente de perro, la puntada atrás, este, y con estos detalles de tejido. Excelente. Si alguien del público le quisieras contactar, ¿cómo le hace? Pues estoy a través de mi Facebook, mi Facebook es Escarola, así como tal Escarola, y aquí me pueden, este, ubicar. ¿Algún teléfono? Y ahí tengo todos los diseños que prácticamente voy haciendo, los voy, este, subiendo allá a la red. Y si no los tiene, los hace. Y si no los tengo, los hago. Exactamente. Trabajamos diseños personalizados, y este, y o sea, lo que me pidan, yo lo, yo lo realizo. Excelente. Lo estampo en, en playeras. Excelente. Gracias. La compañera, por ejemplo, ella, lo que está, lo que ya no le sirve a otros, a usted siempre le va a servir. Claro que sí, yo creo que en estos tiempos ya de reciclar, de hacer, colaborar, colaborar con el uso de los, de los residuos, que de alguna manera son de un uso nada más, nosotros los pintamos a mano, los decoramos, este, el tiempo que nos lleva es más o menos de dos a tres días, porque se tiene que fondear con color blanco para darle un bonito acabado al final. Para darle la tonalidad también, ¿no? Y se deja secar, se pone el diseño, que igual el que elija el cliente, o dependiendo de nuestra creatividad, nuestra inspiración en ese momento, se puede hacer, se deja, se le pone al final una capa brillante, opaca, como lo decida el cliente. Entonces, pueden servir, tienen muchos usos, pueden servir para botones, para agujas, para ahorrar dinero, para decorar la estancia, para muchas cosas. Y aparte, jabones. Sí, sí, aparte tenemos también jaboncitos de miel, los jabones son, pues, muy recomendables en este clima que es bastante caluroso, en la calidad del agua a veces es muy dura, este, nos reseca mucho la piel, a veces somos personas de piel muy delicada, entonces yo siempre recomiendo mucho el de miel, pura miel. Para niños también les sirve, para personas con piel grasa, tenemos el de propóleo, no huele precisamente bonito, pero el efecto, exactamente, el efecto es increíble, para después de rasurar también, alivia mucho la irritación. ¿De miel con avena? Miel con avena para pieles resecas, están indicados para diabéticos, para pieles atópicas, para pieles con dermatitis, siempre les recomiendo usarlo en alguna parte de la mano, pero no tengo un cliente que me haya dicho que le dio alergia o que no le sirvió. Excelente. Si a usted alguien le quiere adquirir algún producto, ¿cómo localizarla? Estamos en la página de Facebook, se llama Tiendita Corazón. ¿Tiendita Corazón? Así es, el número con el que, el WhatsApp con el que atendemos a los clientes es 998-433-5467. Estamos a sus órdenes. Excelente, muchas gracias. Igual vemos a otra emprendedora con unos zapatos de yute muy hermosos. Platina, ¿qué variedad tiene usted de estos modelitos? Claro que sí, muchas gracias. Pues yo vengo con la propuesta de emprendimiento, la verdad de vestir elegantemente artesanal. Manejo lo que son alpargatas artesanales unisex, súper cómodas, antiderrapantes, cositas a mano, lo que dan más duración obviamente. Y tengo distintos modelos, manejo números enteros del número 23 al número 27. Y la verdad pues combina con todo, con mezclilla, con lino. Ahora sí que traje aquí unas blusitas igual que también, bueno, yo me dedico también a la venta de ropa artesanal. Una guayabera, que bueno, queda súper padre y súper elegante. No tiene que estar peleado la elegancia con lo artesanal. Ese es mi concepto, ¿no? Y también, bueno, las blusitas para dama, también muy cómodas, muy frescas y también pues para toda ocasión. En un momento dado la puedes combinar, súper padre, con cualquier tipo de indumentaria. Me pueden encontrar en la página de Facebook por medio de comprolíneaartesanal.com o a través de la página de Artesanos Fundación Manos Mágicas. Ahí estamos todos. Excelente, muchas gracias. Pues como usted ya vio, una variedad de zapatos, mira, muy elegantes, muy preciosos y frescos seguramente. Y súper cómodos, aparte, súper cómodos. Estos que trabajan todo el día, yo creo que la... Todo el día anda, así es. Bonitos, elegantes y súper cómodos. Y aquí tenemos a un pintor, a un emprendedor, con frases muy padres, muy motivadoras. Muy familiares algunas. Dime, ¿cómo empezaste en este negocio? ¿Y esas frases dónde te las sacas? Mira, este, mayormente, este, se saca, pues ahorita de lo que está pegando muchísimo es el internet, ¿no? Y aparte de libros que se leen, la experiencia del libro. Entonces, este, tratamos de ir sacando más que nada. Yo platicaba al principio de que, aparte de pintar lo que me gusta, los colores vivos, como ven, lo que es el elefante, fue autoría mía igual, la mariposa, este, manejo colgantes con frases familiares, que ayudar algo a la ciudadanía. Y lo más importante de esto, que me pueden encontrar, este, en los tianguis, de ahí empiezo yo a... Con la gente de pueblo, allá está usted. De ahí estoy tratando de, de, de poner un granito de arena con lo que está sucediendo ahorita con los valores de la familia. E incluso traigo muchas frases como, por ejemplo, de, de, de la cocina, de, de que ya no comemos juntos, este, eh, estamos comiendo, estamos con el celular en la mano, o, 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 o los niños no quieren comer que porque la comida no sabe bien. Entonces, todas esas frases yo trato de ponerlas positivas, este, eh, por ejemplo, este que es uno de mis números uno, que no somos perfectos, pero juntos hacemos una gran familia. También tengo otros que puede ser para estancias, puede ser para lugares donde son públicos, o, o mismo en el hogar que dice prohibido entrar de mal humor, ese se vende muy bien. Excelente. Porque, aunque lleguemos cansados, todos tenemos una faena en el día y, 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 y tratamos de, 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 de poner ese granito, ¿no?, de leerlo y, y, y cambiar esa sonrisa. Que la familia vea que, pues, el, el trabajo es, es algo que tenemos que hacerlo con armonía, diario. Entonces, eso es lo, ese es mi trabajo. Y todo es pintado a mano, lo pinto en madera y los precios son cómodos, la verdad son cómodos y al alcance, como siempre lo digo ahí en el tianguis, muchos ya me conocen, yo soy Nicolás, este, me pongo con ellos, les platico. Y lo poquito que pueda yo darles de, 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 lo que yo hago se los comento y la garantía que tiene mi producto, que aparte puede ser interior, exterior, lo puede poner usted afuera, en el corredor, porque no nada más hago para dentro del hogar, hago para jardines, hago para la entrada de, 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 de una cafetería, de, de un restaurante. O sea, ya tengo algo de, de trabajo distribuido, gracias por, por la invitación y la verdad sí ha, ha rendido frutos, ha rendido frutos lo que he hecho. Que bueno. Mucha gente me lo agradece, más que nada yo también se lo agradezco, pues, a ellos, verdad. Que bueno, Nicolás, si alguien quiere adquirir un producto tuyo, ¿cómo te localiza? Bueno, mira, es fácil, a mí me pueden encontrar con mi nombre, yo no le puse, eh, tengo mi pequeña, este, ahí que vamos, este, dando opinión, se llama La Casa del Pintor, pero me pueden encontrar en Facebook como Nicolás Asensio A.S.C. Valenzuela, Valenzuela, y ahí me van a poder encontrar, todos van a ver mis trabajos igual, pueden hacerme pedido, yo se los llevo igual a, no sé, a su trabajo, a algún lugar donde, donde estén, este, al 99 82 03 53 74, ahí estamos para servirle. Nicolás, ¿hace cuánto tiempo te dedicas a este negocio? Mira, yo antes era asesor inmobiliario, este, me dedicaba a eso, pero, este, hay una frase que la hice mía, que dice que una simple locura puede convertirse en lo mejor de tu vida. Yo empecé a, eh, pintando, y, y luego mi familia me dice, pintas bonito, y luego me fui a Tianguis, y vendí ese día, creo que como siete cuadros, y digo, de aquí soy, de aquí soy, y aparte lo que me encanta hacer, ¿no? Entonces, dicen que cuando tú encuentras lo que es, de ahí es, de ahí queda, y mira, que no te va a asegurar, sino de que, pues va, te va a ir bien, te va a ir bien, y de ahí me ha agarrado, la verdad me ha agarrado de ahí, y este, y más que nada que le ha gustado a la gente, y me busca la gente, que les doy gracias por, por consumir mi producto, porque de esto vivo, de esto vivo, de esto veo a la familia, y pues, ha resultado, gracias a todos. Y seguramente con alguna de tus frases le has robado una sonrisa a una familia, a una pareja, a una mamá, a un papá. Sí, conmueve mucho mis frases, no son mías, no son de mi autoría, pero, eh, diario tiran una lluvia de ideas, y dicen que las ideas hay que hacerlas, crearlas, entonces, eh, han llegado muchachas llorando, y, y hay frases que, que son muy llegadoras, como dice, este, César Lozano, matadoras, este, una que, que dice que la vida siempre te pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú. Exactamente. Y ese día esa chica se puso a llorar, y me dice, no lo tengo para completar, le digo, mira, no, no soy Teresa de Calcuta, pero yo siento que por eso tengo ese don, eh, cuánto tienes, no, para, para el materir, y llévalo. Y le sirvió, y cada vez que me ve esa muchacha, me dice, cómo me sirve ese cuadro, entonces, eso es lo que a mí me llena. Y eso no tiene precio. Sí, no tiene precio. Sí, no tiene precio. No tiene precio, entonces, pues, me siento contento con lo que hago, y me levanto a diario a hacer y a crear, diario, diario pinto, ese es mi trabajo. Diario hago cientos y cientos de, de cuadros con pensamientos positivos, y traen la figurita pintada a mano. Sí, claro. Y el valor y el significado, entonces, pues eso, yo me siento satisfecho y freno, ¿no?, de lo que hago. Excelente. Me supongo que también usted es su segundo, es su segundo empleo o algo por el estilo, ¿a qué se indicaba antes? Pues, eh, soy bióloga de profesión, entonces, este, pues para, para ejercer, tengo que salir, tengo que viajar, entonces, no, no deseo dejar a mi hijo, este, quiero verlo crecer, quiero verlo... ¿Y encontró con esta opción? Exactamente. Entonces, con esta opción encontré poder verlo, poder, este, jugar con él, poder estar con él, poderlo llevar a las clases, a la escuela, a muchas actividades a hacer juntos, y, y, pues, también llevármelo a los bazares, ¿por qué no? Claro. Ahí estamos muchas veces, eh, juntos, y, y, pues, es, es muy gratificante, es muy, pues, es muy especial, ¿no?, esto que estamos viviendo. ¿De dónde usted aprende a hacer estos jaboncitos, por ejemplo? Eh, los jabones han sido, este, más emprendimiento, eh, vienen de, directamente de Mérida, porque son, son, la miel es, eh, es cosmética, es orgánica, y es de grado cosmético, aquí en, aquí, sí, exactamente, pero aquí en Cancún yo no consigo ese grado de miel. Es, claro, la cosa pureza que viene del vecino estado, ¿no? Exactamente, es de miel melipona y las abejas, las abejas son allá tratadas como reinas. Como reinas. Este, definitivamente. Entonces, yo para poder dar esa calidad necesito adquirir esa miel. Ok. Y, en realidad, me sale mucho mejor, a mí me conviene más, este, comprar los jabones así, en realidad yo no le gano mucho, ¿no? Este, es, es como, también, darle vuelta al dinero, ¿no? Claro, claro, claro. Y ir sacando un poquito de ganancia e ir, este, invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo. Y, y el detalle aquí es que, este, yo soy de piel muy seca, yo me enamoré de los jabones porque a mí me solucionaron mucho la, mis problemas de piel. Y seguramente usted pensó en otras personas que pasan por lo mismo de usted. Así es. Y dije, aquí estoy, aquí se los acerco, ¿no? Sí, 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 ¿por qué? Porque siempre, este, soy diabética, no me queda ninguna crema, no, ningún jabón. Este, bueno, me comentan eso, ¿no? No soy diabética. Este, y, y sí, siempre me dicen, este, tengo este problema, tengo este otro, pues los jabones son buenísimos. Ah, excelente. Para la, 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 la irritación del pañal también, yo recomiendo siempre el de miel. Este, tengo una vecina que me, me está buscando por jabones de avena para su bebé porque tiene piel atópica y, y mucha alergia. Entonces, eh, igual yo cuando veo, este, en el mismo caso de mi compañero, a veces no me alcanza, mira, claro, llévatelos, ¿no? Pues ese, yo creo que es el objetivo más de, este, de, como humano. Claro, claro. Como humano, como saber que esto, esto nos, nos da para tener una familia, tratar de unirla o de ser unidos, de, de construir esa sociedad que necesitamos y también de ayudar a los demás, ¿no? Excelente. Es, es muy importante. ¿Usted, por ejemplo, los zapatos, cuánto tiempo le lleva, dónde consigue el material, le ayudan, tiene un taller? Bueno, yo soy también emprendedora, este, todo surgió en un bazar, precisamente, yo tengo un problema de movimiento, un problema en mi rodilla, tengo rodilla artrítica, entonces siempre busco comodidad y me gusta siempre, pues ahora sí que estar a la vanguardia también. Bien, de casualidad me topé con el proveedor, por decir, el que estaba aquí en esos momentos y son de los zapatitos, los empecé a usar y son súper cómodos. Entonces, yo ahí se trató con él y fue que yo empecé a traerlos. La verdad, han tenido demanda en personas porque les, les, les queda muy bien, personas adultas, personas jóvenes, porque lo puedes combinar con todo. Ahora sí que son atemporales, ¿no? Claro. Con lo que tú quieras ponértelo, luce. Y aparte, pues también te ayudan para la comodidad, como dicen, sales del trabajo o estás en el trabajo y quieres estar cómodo, pues con los, con los, este, con las alpargatas, ¿no? Igual que las camisas. Igual que las camisas. Pues más que nada es regresar a lo, a lo de antes, ¿no? Antes como la gente vestía, este, pues más técnica, con más, eso es lo que a mí me encanta, desde siempre me ha encantado. Sí, con elegancia. Que no, este, peleadora con tanta prenda sintética que la verdad lo único que provocan es irritación en la piel, este, más sudoración, etcétera, pues nada que como una camisa en, en manta, en yute, en lino, que son súper frescas. La verdad sí se las recomiendo y pues esa es mi propuesta. Este, a través de la fundación, pues hemos encontrado este respaldo, porque yo desde siempre he tenido mi sueño de tener mi negocio, pero ya ve que ahorita la inseguridad, los costos, todo se ha disparado. Y a través de ellos, bueno, hemos encontrado este apoyo, ¿no? Para poder llevar a cabo nuestros sueños, en el caso de mi compañero. Yo también me dedicaba a lo que eran bienes raíces, me dediqué a ventas toda mi vida y pues la verdad estoy en mi elemento. Yo lo disfruto, lo gozo y pues sí les recomiendo a la gente, ¿no? Que hagan lo que les satisfaga, lo que les llene, lo que los motive, ¿no? Para que, pues no sientan el trabajo como una carga, sino como un, pues como un juego, como no sé, como algo que les llene el alma, ¿eh? No más que nada. Claro, claro. ¿Usted quiere enseñar a bordar? ¿Cómo empezó a bordar? Antes las abuelitas nos enseñaban a cómo bordar. De hecho, de hecho es prácticamente herencia, ¿no? Yo creo que viene de la abuelita, de mi mamá, este, mi mamá posee en punto de cruz, borda en punto de cruz, mi abuelita también lo hizo mucho tiempo. Entonces, vas encontrando como que ese gusto, ¿no? Porque de pequeña yo lo hice, lo hice mucho tiempo y me gustó, pero se me cruzó la contabilidad en el camino y como que me desvié un poquito, pero regresé a él, regresé a él. Y aparte es como regresar a nuestros orígenes, ¿no? Exacto, que no se pierda, porque últimamente, digo, antes se manejaba como una materia, ¿no? En la escuela. Tenías que bordar, tenías que entregar, este, un dechado, le llamaban algo así, y este, y era como bonito, ¿no? Estarlo haciendo, porque descubrías muchas cosas, aprendías muchas cosas, muchos puntos, tejido y X, ¿no? Y todo eso, pues, prácticamente se ha ido perdiendo. Entonces, yo creo que es una forma de acercarnos a nuestras culturas, a nuestras tradiciones, y que no se pierda, que siga en vigente. Excelente. ¿Alguno de ustedes asiste a algunos bazares también que organiza la Asociación Manos Mágicas, ¿verdad? Van a la Gran Plaza, van por paseos del mar, como me dijeron. Pues hay varios lugares, ¿no, mamita? Hemos estado en varios lugares. Sí, normalmente Fundación Mágicas, muchas gracias también por la invitación. Este, sí, nos está apoyando muchísimo. Está abriendo espacios, este, estamos tratando de, de abrir, por parte de la licenciada Eli, este, fraccionamientos, que, que, que nos den el permiso y vamos. O sea, somos varios ya artesanos, este, que estamos unidos. Y ahorita el fuerte que estamos tratando de, de, este, de que se lleve cada mes es en la Gran Plaza, el estacionamiento de Gran Plaza, el cual agradecemos también, este, los permisos, la invitación de, de la Gran Plaza. Y ahí nos ven cada, ya nos van a ver cada mes, ya nos mandaron ahí un rol que eso nos va a ayudar bastante. Ahí van a poder, pues, obtener todos nuestros productos, toda la, la calidad, más que nada, aunque no sean de marca, pero sí tenemos que ayudar, ¿no? A lo que hace México, a lo que hacemos nosotros, los emprendedores, los artesanos. Y, 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 pues, ahí vamos a estar como Fundación Manos Mágicas, ahí nos van a ver, ahí van a ver a Nicolás, a mi compañera Norma, a todos lo que, los que estamos organizando, es para ustedes, para la gente que, que realmente, este, tenga esa, esas ganas de ir a consumir lo que, lo que producimos nosotros. Excelente, muchas gracias por la visita, les agradezco, la visita de Cacuncha en el café, esta es su casa, cuando quieren, cuando quieran regresar, están cordialmente invitados. Nada más para recordarles que, bueno, vamos a estar el día 14, para el Día del Amor, y el día 15, de, de 11 a 11, ahí en la Gran Plaza, ahí nos van a poder encontrar, y como dice mi compañero Nicolás, cada mes, pues, bueno, vamos a estar ahí presentes. Entonces, somos una pequeña probadita de todo lo que van a poder encontrar, porque hay, la verdad, infinidad de productos, y gente tan valiosa, que la verdad, bueno, todos son cancunenses, orgullosamente cancunenses, nos han recibido, ahora sí que Cancún con los brazos abiertos a tanta gente de fuera, y, este, y, pues, gente con mucho, mucho talento, y muy emprendedora. Y, este, tocó ahí un tema muy importante de la compañera Norma, este, antes de entrar al aire, estuvimos platicando de que estamos enfocados en que vamos a trabajar para este 14 de febrero de San Valentín, van a poder encontrar mis cuadros, con frases de amor, de cariño, de amistad, para todo, hasta para los amigos, para algún familiar, van a poder apreciarlos ahí, este, voy a tratar de, de que sea la mayoría de ese, de ese significado. De esa fecha alusiva. De esa fecha alusiva, sí, eh. Sí, y, perdón, sobre todo, este, hacerles el, el hincapié y la invitación, que visiten la página Artesanos Manos Mágicas, y la página de Fundación Manos Mágicas, que tiene, este, pues, muchos eventos, mucha, muchos eventos de ayuda, de ayuda social, de, de emprendimiento, de, con los artesanos, y, pues, ahí van a encontrar una probadita también de todo lo que va a haber en la Gran Plaza, y todo lo que Cancún tiene para ofrecer. Excelente. Muchas gracias por la visita. Amigos de Cancún y Contrapunto Noticias, recuerde, consuma productos locales. Nosotros, hasta la próxima. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.